Martín Ete es una empresa establecida desde los años 60 aquí en Extremadura... ...y está dedicada a la elaboración de conservas de tomate y salsas de tomate. En Europa se producen alrededor de 200.000 toneladas de residuos de tomate. El objetivo del proyecto y nuestra colaboración con CETAES tenía como objetivo, en primer lugar, la revalorización de este residuo, en segundo lugar y más importante, la obtención de un barniz ecológico para aplicar en el interior de los envases de hoja lata. Esto para nosotros era muy importante para continuar nuestro desarrollo en el mercado internacional.